Música Nos encontramos con el dominicano Marcos Mateo el hombre que ahora está de nuevo en las grandes ligas y con los padres de San Diego Mateo, bueno, primero que nada felicitarte ha sido largo el camino para regresar otra vez al mejor béisbol del mundo y estás con los padres hoy por hoy exponiendo tus condiciones No, le deseo, muchas gracias a Dios, me entiendes, por regresar, que vuelvo a jugar en Andelilla me siento muy contento, me entiendes, por el trabajo que vengo haciendo de Dominicana hasta Interplea también estaba haciendo mi trabajo y lo estoy haciendo aquí también me fajé mucho para lograr otra vez jugar en Andelilla con los padres de San Diego Háblanos un poquito del trabajo invernal, porque mucha gente desconoce el éxito que puede dar una liga invernal a ustedes como lanzadores o como jugadores de béisbol para regresar a este nivel Bueno, como te digo, eso es, el año pasado yo estaba aquí en Triple A con los Cups, me entiendes no me fue como tan bien, entonces me puse, puse el apuro, trabaja fuerte ya en invierno para poder estar aquí, me entiendes, tuve 21 juegos salvados sin convertir carrera ni nada de eso, me entiendes, por todo fue 26 juegos, por todo y el trabajo que yo hice ya es para yo estar aquí y gracias a Dios lo logré por estar aquí Hablando de tu recta, una de tus mejores credenciales, podríamos llamarlo, ¿no? Tu recta siempre ha sido una de tus cartas de presentación, ¿cómo estás en estos momentos? Bueno, me he retocado bien, me he retocado bien, pero lo más principal mío es el aire ese es la, ese es la, el la, el pichón más o menos Hoy por hoy has tenido también que aprender, ¿no? a lanzar dentro de este nivel, quizás una de las cosas para poderte establecer también ¿Cómo consigues este equipo de los padres de San Diego ahora que regresas al mejor béisbol del mundo? Bueno, ¿cómo te digo? Sí, este, este, como te digo, el equipo está bien y queremos ver si pasamos, a ver si podemos pasar al final y eso estamos a cinco, a seis juegos discutiendo, ¿me entiendes? Y el equipo se ve bien Un equipo de San Diego que también está conformado por varios latinos, tienes a tu paisano Garcés, algunos venezolanos, cubanos ¿Cómo también eso ayuda para poder estar también, de una manera u otra, con un poco más de sincronía con ellos, compartiendo algunas culturas y costumbres? Bueno, sí, este, eso me, me da como motivación, ¿me entiendes? Porque están ellos, los latinos aquí, como igualitos que los cubanos, yo subí, ¿me entiendes? Estaba Arame, Zambrano, Silva, Carlos Silva, estaban todos y todos ellos ahí, ¿me entiendes? Y eso le da uno como motivación, uno hablando y conversando y dice, va a la playa, pesca y eso Para finalizar, ¿qué le dices a la gente en República Dominicana donde se está reproduciendo esta entrevista y que confían en que, pues, poco a poco vas a volver otra vez a ese nivel Que la gente te conoce y sobre todo, ¿no? Que te vas a quedar mucho tiempo por aquí Sí, sí, yo, yo, lo que le digo a los fanáticos míos de la República Dominicana que me sigan apoyando y que sigan apoyando a todos latinos, no importa que sea puertorriqueño, pedosolano, dominicano, ¿me entiendes? Que nos sigan apoyando la tierra latina y les deseo mucha suerte y gracias a que me sigan apoyando Ahí están las palabras de Marco Mateo, relevista del equipo de Los Padres de San Luis ¡Gracias!